Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a proceder a la celebración de la última mesa de esta tarde, del primer día del Congreso sobre literatura filipina en español. Me llamo Francisco Pineda, soy profesor del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana y sin más dilación les voy a presentar a la primera ponente, la doctora Aurelia Martín Casares, catedrática de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga y tiene la palabra. Hola, estaréis ya todos muy cansados así que voy a intentar hablar lo más rápido posible y contaros un poco lo que yo vengo a reflejar aquí. En primer lugar, le quiero dar las gracias al profesor José Manuel Torres, que hace un esfuerzo titánico por recuperar la amistad española-filipina y realmente merece todo nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a todos los niveles. Así que muchas gracias. Yo, en realidad, lo que he trabajado sobre Filipinas son documentos manuscritos del siglo XVI y XVII, que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar hoy y, sobre todo, documentos de misioneros, etcétera. Entonces, para poder participar en las temáticas que vamos a tratar aquí, he intentado trabajar sobre el discurso de Vicente Blasco Ibáñez cuando él hace un viaje a Filipinas, que va en 1923, que él muere después. En 1928, ahí ha cambiado bastante la opinión que él tiene sobre Filipinas y lo que quiero es poner un poco la evolución del pensamiento suyo en torno a Filipinas y cómo va un poco cambiando. Desgraciadamente, en España todavía no se conoce Filipinas. Yo, ayer, hablando con un chico de 30 años y, bueno, de mis alumnos, mejor ni os lo digo, directamente no sabía Filipinas, que había tenido ninguna relación con España, no sabía que Filipinas se llamaban Filipinas por Felipe II, etcétera. Entonces, esto realmente es triste y, por eso, eventos como este me parece que son muy importantes y que merecen todo nuestro apoyo. Yo me tengo que ir al final cuando hable porque tengo otro compromiso y no me da tiempo de llegar si no. Entonces, lo siento mucho, pero mañana, si queréis cualquier cosa que discutir o hablar conmigo, pues lo podremos hablar en la cena, porque mañana tengo otro compromiso en la Universidad de Granada y no puedo estar tampoco, pero a la cena sí voy a venir, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a hablar de esa evolución de la obra de… o sea, del pensamiento de Blasco Ibáñez y, sobre todo, a raíz de su estancia en Manila en 1923. Blasco Ibáñez, en cierto modo, al principio es un defensor de los Estados Unidos y tiene una lógica importante y es que él, su obra, Sangre y arena, se estrena como película hollywoodiense con Rodolfo Valentino, entonces él pasa a ser muy conocido. Pero no solo eso, sino que la obra, la película se estrena en las salas de cine en 1922, justo antes de su viaje a Manila, pero no solo eso, sino que su novela, Los cuatro jinetes del apocalipsis, tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos, un éxito rotundo. Él se convirtió en una celebridad y, de hecho, viajó por todo Estados Unidos justo antes de ir a Manila. La novela se convirtió en un fenómeno editorial superando las 200 reimpresiones, de forma que si cada tirada costaba de 10.000 ejemplares, se llegaron a vender más de dos millones de libros. Es decir, Blasco Ibáñez era un escritor de éxito a nivel universal, pero especialmente también en Estados Unidos, ¿vale? Y además una figura un poco mediática, ¿no? Para entonces, Blasco Ibáñez ya era millonario. De hecho, yo os voy a contar el viaje que él hace. Él lo hace en un crucero de las líneas Cunar, que en la época es como la crem de la crem, ¿no? Es un crucero que es una vuelta al mundo, que hace en un barco que se llama el Franconia. Bueno, estos son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ahí podéis ver la edición, la primera edición, una primera edición dedicada por Blasco Ibáñez, que se publica en el año 19, 1919, ¿vale? Bueno, entonces, a ver si tengo, creo que tengo fotos del, no tengo fotos del, creía que tenía fotos del Franconia. No, vale, no importa. Ah, sí, aquí. Vale, ese es el crucero que él hace en 1923, que es un crucero de lujo, ahí lo veis en la cubierta del barco, y él se embarca, es una vuelta al mundo que se hacía, se embarcaba en Nueva York en enero y se retornaba otra vez a Nueva York a finales de mayo. Eran cuatro meses y medio navegando de puerto en puerto. Para que os hagáis una idea, el lujo era tal que iban vestidos de smoking para la cena. Entonces, Blasco viajaba con su amante, que era una multimillonaria chilena, y con una criada que era española, y en el barco el cocinero era valenciano. Entonces, se dedicaba a ponerle los nombres de los platos, como le ponían, los nombres que le ponían eran novelas de títulos, a los nombres de los platos que él cocinaba, le ponía títulos de novelas de Blasco Ibáñez, y además se preocupaba mucho de que, como dice Blasco, que los tipógrafos ingleses no desfigurasen con disparates ortográficos las palabras españolas. Es decir, que los títulos iban bien puestos, y entonces, en este ambiente, él hace el desembarco en Manila en el año 23. Antes de eso, quiero contaros que aquí podéis ver que en el diario de Manila, o sea, quiero decir, antes de la llegada de Blasco Ibáñez a Manila, Blasco Ibáñez ya era una persona conocida en Filipinas, y era una persona conocida que incluso aparece en el diario de Manila, cuando se habla de los Juegos Florales de Valencia en 1891, pues se comenta que don Vicente Blasco Ibáñez, por delegación de Primargal, a quien se había encomendado, tal y cual, el señor Blasco fue muy aplaudido, el acto resultó brillantísimo, etcétera. Y, además, la edición original de la novela, Nolime Tanguere, no corresponde exactamente a la versión corregida de Blasco Ibáñez, porque Blasco Ibáñez se ofrece a corregir la novela y hace un nuevo texto que no se corresponde exactamente. Y, bueno, a mí esto me parece muy interesante, cómo él se implica con ese movimiento y cómo, bueno, él entra un poco en ese discurso, que es un discurso que le echa en cara a España también la situación y habla de ese antifrailismo que hablabais también vosotros, él entra bastante de lleno en ese discurso, que es un discurso también estadounidense, en ese momento. Vale. Bueno, esto ya lo sabéis. Entonces, dice Blasco, Había entonces en el país verdadero cariño a España y el afecto y el entusiasmo obra en milagro. Pero si los filipinos prestan oídos a las proposiciones yanquis y les ayudan en la campaña contra los españoles, entonces es perfectamente inútil pedir que vaya a la escuadra de cámara, la escuadra que estaba en Filipinas. Y lo más lógico sería echarle una bendición al poderío español en Asia e ir pensando en el modo de salir bien de aquellas tierras. Y esto es lo que, para desgracia de España, pudiera muy bien ocurrir. Nada vale de consideración de que para salvar nuestras posesiones asiáticas de las guerras de los yanquis necesitamos el afecto de los indígenas y de que este nos falta porque nos empeñamos en mantener los esclavos de una railería a la que odian. Si los indígenas se van con los Estados Unidos y nuestros soldados tienen que luchar y morir atacados de frente por el cañón americano y de espalda por el machete Takalo, ya sabe el país donde se ha preparado la cadastrofe. Aquí. Esa es la opinión que tiene Blasco en un artículo que él escribe sobre la escuadra de reservas y las Filipinas en el periódico El Pueblo, el año 1898. Ahí estamos justo en ese momento de la guerra. Lo que quiero que veáis es un poco cómo cambia y cuando él está en Filipinas y luego cuando vuelve, cómo el discurso es bastante diferente. Bueno, es que no veo el PowerPoint, lo veo chiquitísimo aquí. Estoy un poco, pero bueno. Él sale en los periódicos después del viaje en distintos periódicos españoles y filipinas. en este en concreto, en 1924, donde dice Blasco Ibáñez realiza una patriótica labor en Filipinas. Cuando él va en el año 1923, he recibido con mucho honor en Filipinas y da varias conferencias en varios sitios. Ahora lo veréis, en el Casino Español, en la Universidad Católica, etcétera. Pero es importante que sepáis que salió bastante en la prensa después de su viaje, justo en el 24, por ejemplo, en la revista Blanco y Negro, todo ese viaje asiático y su estancia en Manila. Entonces, os leo algunas de las cosas que Blasco dice. Es una novela que él escribe a la vuelta de ese viaje alrededor del mundo que hace en el Franconia y que son tres tomos y en uno de ellos es donde habla del viaje a Manila, que en concreto es este, que es el libro segundo. Entonces, habla de muchas cosas. De Filipinas. Bueno, al final veréis un poco el discurso tan irónico que hace sobre los Estados Unidos para, sin decir nada, decir tantas cosas. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, cómo habla de la lengua. Dice, la escuela primaria de enseñanza emplea la lengua inglesa. Los profesores filipinos dan sus lecciones en inglés. El español únicamente se estudia en la segunda enseñanza y en la universidad como lengua extranjera. Y luego, esta frase, que es muy de Blasco, el idioma moldea el alma. Aquí lo que él está diciendo es que se está haciendo una, se está borrando el español prácticamente y que el idioma moldea el alma. Existen más de 20 lenguas vernáculas, dice, y el tagalo usado en Manila no es más que una de ellas, porque esta era otra idea que circulaba mucho también en España, de que parece que la única lengua que había aparte del español era el tagalo. En cambio, el español tiene grupos parlantes en todas las islas. Además, es la lengua de 20 nacionales del Nuevo Mundo y de 100 millones de seres. Valiéndose de ella, los filipinos no quedan aislados en un extremo del Pacífico y se ponen en comunicación espiritual con la mayor parte de los nacionales que acompañan a Estados Unidos en el disfrute del continente. Ahí lo que está diciendo es esa idea de la hispanidad, porque de hecho Blasco tiene un momento, bueno, ya sabéis que él es republicano, político, periodista, ensayista, novelista, tiene un momento en el que habla de un intento de hacer las Naciones Unidas con todos los hispanohablantes. Cuando él llega a Manila lo reciben solemnemente en muchos sitios. Entre los sitios donde lo reciben, lo reciben en el Senado de Filipinas. Estamos hablando de un momento en el que, claro, ya la ocupación estadounidense está muy asentada. Entonces dice Blasco, el Senado de Filipinas me recibió en sesión solemne con asistencia, además, de los diputados que forman la Cámara de Representantes, concediéndome el alto honor de ocupar un asiento al lado de su presidente. Y este me saludó con las más satisfactorias expresiones que puede recibir un escritor amigo de la libertad. Siempre va metiendo como pequeñas pullas, ¿no? Dice, un filipino ilustre, el gran orador Manuel Quezón, presidente actual del Senado, expresó el verdadero sentimiento de su pueblo al decir en uno de sus discursos, no importa que sea suave el yugo de un poder extranjero, no importa que pese ligeramente sobre los hombros, si no está impuesto por la voz propia de la nación. El hombre no quiere, no puede ni cree ser feliz bajo tal peso. Manuel Quezón, dice Blasco, orador brillante, es el propagandista del nacionalismo. Bueno, Manuel Quezón, sabéis que era el presidente del Senado en aquel momento y que él fue el que hizo la presentación de Blasco Ibáñez. He intentado buscar los discursos, el discurso que él dio en el Senado y solamente he encontrado información, bueno, pero prácticamente viene el discurso completo en un texto de Graciano Martínez que es justamente un fraile que escribe en una revista que él mismo dirige. Bueno, también Blasco habla de Sergio Osmeña y dice a los filipinos eminentes que trabajaron y murieron por la liberación de su país han sucedido otros muy jóvenes que luchan con no menos entusiasmo dentro de una política pacífica. Pueden contarse a docenas los hombres notables de este movimiento. Sergio Osmeña, talento organizador, sabe razonar con una lógica avasalladora. Blasco cuando va a Filipinas está con todos estos personajes. Está tanto con la autoridad estadounidense como con los nacionalistas filipinos. Él se mueve con la élite intelectual y también con escritores y realmente él se queda muy sorprendido del nivel tan altísimo intelectual que hay en Filipinas en aquel momento y hace referencia a eso constantemente. Entre otros sitios él ofrece otra conferencia en el Casino Español de Manila que ahí veis una postal del Casino Español de Manila pero ya con una bandera estadounidense. El casino se mantenía por dentro más o menos igual como en la época de los españoles pero bueno ya veis que bueno y entonces él dice en los salones del Casino Español fui obsequiado con un banquete de más de 300 cubiertos al que asistieron las primeras autoridades americanas y todos los individuos de la Asamblea Filipina senadores y representantes también habla Blasco del general Wood que no sé si sabéis pero él fue gobernador de Cuba y gobernador de Filipinas un personaje bastante controvertido y comenta cuando está en el palacio de Malacañán que ahí podéis verlo en un sello y dice el general Wood gobernador de Filipinas me dio un almuerzo en el palacio de Malacañán antiguas residencias de los capitanes generales españoles hombre de sólida inteligencia tiene un espíritu civil a pesar de su profesión de soldado habla el español con facilidad pues lo aprendió en su juventud y luego ha viajado mucho por la América de nuestra lengua y por España le conozco desde que fue candidato en 1920 a la presidencia de los Estados Unidos bueno sabéis que desde que los estadounidenses llegan teóricamente para ayudar al pueblo filipino a la independencia pasan creo que son 57 años hasta que Filipinas realmente llega a independizarse ¿ya tengo que terminar? ah vale entonces Blasco también habla en la en la Universidad Católica de Filipinas y dice durante mi permanencia en Manila se mostraron igualmente fusivos conmigo numerosos frailes españoles que asistieron a mis dos conferencias unos profesores de la Universidad Católica de Manila otros aficionados a las lecturas literarias esto contrasta mucho con lo que él habla en 1898 cuando arremete contra el antifrailismo se deja llevar por también esa ideología que en parte viene de Estados Unidos porque hay una propaganda importante antiespañola en Estados Unidos en ese momento con Pulitzer por ejemplo el del premio Pulitzer que era uno de los publicistas antiespañoles bueno Blasco habla de porque habla de de la de la enseñanza pública bueno y aquí pues veis que la Universidad Católica de Filipinas es la primera universidad que se hace en Asia voy a intentar ir más rápido Blasco al final dice deseo volver sin prisa a este país siento interés por estudiar y describir detenidamente la vida de esta antigua colonia española que soy un Estado autónomo y aspira con fe inquebrantable a convertirse en República Independiente el tema de por qué Blasco dice colonia es justamente porque se deja llevar por la terminología estadounidense porque no es un término que se utilice en las crónicas españolas ni en ningún sitio que son virreinatos provincias etcétera esto tendríamos que hablar más largo pero bueno en realidad el fraile del que Blasco Ibáñez habla es el padre Graciano Martínez que además es el director de la revista España y América y que curiosamente escribe un texto larguísimo hablando de Blasco Ibáñez como buen español y entre las cosas que dice dice que Blasco hablando de los enemigos de España dijo que los más funestos han sido los propios españoles o sea los mismos españoles y le echan la culpa a los españoles dice Blasco cautivó a numerosísimo público que lo escuchaba su conferencia fue magistral instructiva patriótica patriótica emocionante valiéndose cada párrafo una salva atronadora de aplausos prácticamente el discurso completo está en el texto de este fraile ¿vale? y luego dice que Blasco termina diciendo queridos hermanos si alguna vez me necesitáis llamarme que yo escribiré para vosotros y llama la atención que justo poco después de esto aparece un pequeño artículo en el mundo en el año en el año 24 el año siguiente que es del corresponsal en Nueva York que lo que intenta hacer una imagen de Blasco como que se está vendiendo y que le han ofrecido 500.000 dólares por escribir artículos favorables a España porque es para también de construir la imagen de Blasco y Bañez ¿vale? voy a terminar no voy a contar nada de esto lo que sí voy a contar es que el 13 de julio de 1946 nueve días después de la independencia de Filipinas un escritor un periodista le llama Carlos Esplá escribe un artículo en El Viajero donde habla de la independencia de Filipinas y dice la independencia de Filipinas es un suceso grato y de onda emoción española que yo celebro sin aspavientos modestamente recordando a mi tagalo bueno y dice hace 20 años cuando yo conocí a Blasco y Bañez le pregunté ¿qué es lo que le ha hablando del viaje alrededor del mundo de Blasco le pregunta ¿qué es lo que le ha producido más impresión de todo su viaje por el mundo? y Blasco y Bañez le contesta pues quizás las Filipinas mi breve mi estancia en Manila y el gran escriptor se puso a hablar con aquella su cálida y luminosa elocuencia de su llegada al viejo archipiélago español a la isla del Corregidor de tan castizo nombre la bahía de Manila la blancura de Cavite el sepulcro de pasadas grandezas las torres de la iglesia o sea de Rizal de cómo él corrigió la novela de Rizal etcétera y habla con mucho cariño de Filipinas efectivamente hay varios testimonios de cómo a Blasco y Bañez le impresiona mucho el viaje que hace a Filipinas y es quizás y siempre vuelve a decir que de toda la vuelta al mundo que hace en el Franconia realmente lo que a él le marca es esa visita a Manila donde se da cuenta de cómo es Filipinas voy a terminar solamente con unas palabras suyas en las que habla con mucha ironía de la de la ocupación estadounidense dice esto es un discurso que él hace y están las autoridades todas las autoridades tanto los españoles los nacionalistas como los estadounidenses entonces dice el gobierno de Washington envió sus tropas a Filipinas para ayudar a los naturales de su guerra contra la metrópoli y para proteger su constitución futura de pueblo libre a nadie se le puede ocurrir que la generosa democracia americana hiciese tal intervención para apoderarse simplemente de Filipinas y quedarse con el archipiélago basándose en el bandidesco principio de que el más fuerte puede apoderarse sin escrúpulos de lo que pertenece a otros aunque ellos no quieran esta política cínica fue la del imperio alemán y levantó contra ella la opinión de todo el mundo para seguir tan inmorales principios de derechos no valía la pena destronar a Guillermo II todo el discurso que él hace en Filipinas donde habla mucho de la situación política es extremadamente interesante y lo voy a dejar aquí así que muchas gracias muchas gracias doctora a continuación le pasamos la palabra a don Robert Sanchís Álvarez estudiante doctoral de la Universidad de Virginia en Estados Unidos con su tema intertextualidades y encuentros en Barcelona y de vuelta en Manila estudio comparativo de la solidaridad de la Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, distinguidos colegas e ilustres asistentes. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Málaga y al Proyecto Calesa por su confianza y cálida bienvenida a este congreso. Como estudiante doctoral en la Universidad de Virginia, me siento profundamente honrado de participar en el primer congreso internacional en literatura hispano-filipina y compartir mesa con la doctora Martín Casares y el doctor Quijano Axle. Poder asistir y aprender de los expertos que forman parte de este congreso es todo un lujo. Mi investigación hasta la fecha se divide en dos fases. Por un lado, he explorado la historia urbana de la metrópolis finisecular y las representaciones espaciales presentes en mapas y literatura entre Barcelona y Manila. Por otro lado, me interesan las conexiones que promueve la ciudad y es precisamente sobre este último aspecto que me enfocaré en la presentación que les traigo hoy. En esta ocasión, me centraré específicamente en un personaje que me ha atraído mucho en la búsqueda sobre ilustrados en su presencia en Barcelona y es en el contexto de la revista La Solidaridad y en la figura del ilustrado, quizá menos estudiado que Rizal o del Pilar, Graciano López Jaena. Como un agente intranacional que arroja luz sobre las conexiones textuales en Barcelona. La revista Solidaridad, como vehículo de expresión intelectual y política, como saben, desempeñó un papel fundamental en el fomento de la conciencia filipina. La presentación pretende ofrecer una serie de fragmentos o intertextos que revelen la presencia de López Jaena y busca, asimismo, indagar en la intuición de la posible discusión mutua en los idearios protonacionalistas, explorando cómo las conexiones intelectuales pueden haber influido en la formación de las aspiraciones nacionalistas. Espero con ansias cualquier comentario que les pueda motivar la ponencia, por supuesto. Ven en esta primera diapositiva la imagen de Graciano. Él era natural de Jaro, de Hilo Hilo, y llega a Barcelona en el 1880, con 24 años de edad, y se instala en una urbe industrial a la postre de movimientos culturales como la Renascenza, en el que el republicanismo federal y democrático da alas a un catalanismo de corte más progresista y popular. En esos momentos aparecerán publicaciones como el Diario Catalá, de Almirall, la Constitución Federal de la República Española, impulsada por Pi y Margal, que ha aparecido un par de veces, o la Unión Catalanista en el 1891, que proveen de un panorama discutido en círculos intelectuales, universidades, y que reviste el sentimiento del catalanismo en un proyecto de corte más político a finales de siglo, como ya avanzaba Fradera. El ilustrado filipino asistía a la universidad y participa en publicaciones locales como la publicidad, la vanguardia, el seplemento de Barcelona o el noticiero universal. De estos, la publicidad, dirigida por Eusebio Corominas, era el más receptivo para las posibles reformas en Filipinas. A la llegada del Pilar en el 88, nace la revista en Barcelona y se convierte en un importante medio de expresión política de los ilustrados filipinos, contando con la participación de tantos como José Rizal, Jaena, por supuesto, Ponce, Panganibán, Apacible, del Pilar, entre otros, y recibiendo contribuciones no únicamente de escritores filipinos, sino también de Moraita, Lumentrid, aparte de otros como de Los Reyes y Paterno, que también participan. Esta actividad de los intelectuales filipinos es ampliamente reconocida en la historia del movimiento de propaganda y estudiada en detalle por Cano o Matibac. Pero la revista no se limitó únicamente a Filipinos, como decía, ya que estuvo integrada en redes intertextuales más amplias. Aunque la solidaridad estaba principalmente dirigida por Filipinos, uno de sus fundadores, eso se conoce un poco menos, fue Celso Mirdeas, editor español del periódico catalán El Pueblo Soberano y hermano del colaborador de la VEU de Cataluña. Cabe destacar que entre la diversidad de personajes con los que los ilustrados filipinos interactuaron, como Moraita, la mayoría no compartían la inclinación a la independencia de las provincias de Ultramar. Jaena experimenta un cambio gradual hacia la perspectiva independentista que veremos a partir de la década de 1890, ya que no abogó por la independencia hasta 1891. En su lugar, abogaba por la asimilación de Filipinas con España, como la mayoría de los ilustrados, o como mínimo en su etapa inicial, buscando una mayor europeización y modernización del país con la esperación de que Filipinas siguiera siendo una parte de España. Las primeras publicaciones de La Solidaridad no pasaron desapercibidas para la prensa local. En uno de sus primeros artículos, de hecho, ataca el diario Lo Catalanista, que está intentando hacer una defensa sobre la no expansión del castellano en Filipinas. No obstante, la influencia de personajes como Jaena en el espacio barcelonés ya se hacía notar en otros ámbitos, como se evidencia en uno de sus discursos clave después de la Exposición Universal de Barcelona en 1889 e incluso antes durante el Congreso de Geografía Colonial y Mercantil en el 84. El intelectual filipino manifestó de manera abierta en este Congreso los objetivos específicos que posteriormente servirían de base o modelo para el movimiento de la propaganda. Hay que tener en cuenta que en el arte retórico de Jaena encontraremos una sucesión de conceptos simultáneos prototípicos de los discursos coloniales, como la nación, la civilización o la modernidad. De hecho, según Zomas, la obra de los ilustrados descubre la frontera sorprendentemente borrosa entre el pensamiento nacionalista y el colonialista. La intervención de Jaena nos deja entrever como su modelo para hablar de Filipinas incluye y emplea un formato de ideas coloniales, pero que se integra en el tono asimilacionista de los ilustrados, en este caso reivindicando el abandono de la metrópolis a la colonia. Y tienen la cita en el que habla sobre tratar de que conolicemos todo lo que podamos. A esto no me opongo. Si posible fuera colonizar el mundo entero, colonicémosle. Pero no olvidemos después los pueblos colonizados por nosotros, porque este es el mayor defecto que tenemos los españoles, olvidar. El abandono de las islas es un leitmotiv defendido por los ilustrados, quienes intentan llamar la atención sobre la colonia de ultramar en los mismos términos coloniales. Jaena se identifica en estos discursos como español antes que indio y filipino, y defiende que la educación se debe dar en español y no en extranjero, ya que, abro cita, estas son gérmenes de la separación. Cierro cita. En estas líneas y con este pensamiento, resuenan las palabras de Mojares en su obra sobre Brains of the Nation, al aseverar que, aunque la redacción del quincenario, La Solidaridad, obedecía a un trabajo intelectual independiente de sus integrantes, Rizal, abro cita, tenía la clara sensación de que constituían una formación distinta y estratégica, definida no por la etnia, la raza o la clase, sino por una nacionalidad que se oponía al poder imperial. Cierro cita. Hay una cohesión en intentar transformar España en relación con unas provincias de ultramar más democráticas y laicas, y una noción unitaria en la que no se persigue la independencia de las provincias o la autonomía para las naciones en la península. Aunque Jaena sí que considera la noción de estas para articular su discurso. Así, al presionar por sus objetivos, lo que hacen los propagandistas es aprovecharse de diversas influencias políticas. El magistral análisis de Anderson, Under Three Flags, ilumina cómo José Rizal o de los Reyes tuvieron influencias en corrientes anarquistas que los conectaban con cubanos. López Jaena está interconectado con los grupos republicanos en Cataluña y las asociaciones masónicas. Sus discursos, recogidos en un volumen y diseminados, todavía a día de hoy están diseminados en publicaciones periódicas y se conservan muy pocos de ellos de los que se consideran que deberían haber. Mariano Ponce, quien lo consideraba inigualable en el campo de la propaganda, asevera Manila con motivo del aniversario de la muerte de Jaena en enero de 1913, diciendo, en los clubes republicanos de Cataluña, López Jaena era considerado casi un ídolo. Sus palabras ardientes tienen toda la vehemencia, la energía, la impetuosidad de un parlamentario. Aparte de esta descripción a más ideal que hace sobre su colega, hay que señalar que, al igual que los ilustrados filipinos, los activistas catalanes también se movilizaron a través de la prensa, asociaciones culturales y masónicas, y en ocasiones sus esfuerzos se alinearon con los filipinos en Barcelona. Sin embargo, las solidaridades que detectamos entre grupos, tal y como hemos visto también en algunas ponencias de hoy, toman la forma de apoyo discursivo a las campañas de los demás, discusiones intercoloniales o imitaciones, en lugar de una colaboración, digamos, más sostenida o específica. Jaena se dirige al público catalán también en un su magnífico discurso, Filipinas en la Exposición Universal de Barcelona, en el 89, tras la exposición en el 88, que pronuncian en el detenido de Barcelona, donde él era socio y trabajaba allí también, en el que Rizal considera comunes sus mejores discursos, donde López Jaena da a conocer a la burguesía catalana del momento, la situación en la que se encuentra la colonia a través de un retrato de Filipinas, acusando a las autoridades españolas por su neglicencia en el país del sureste asiático. Y tenemos aquí esta descripción, no voy a leerlo toda, pero empieza a enumerar una flora y natura, típicamente filipina, pero también con un mito, una idea de explotación, como las cañas del azúcar, los cacaos, los algodoneros, los cafetales, aparte de el hierro, el cobre, el plomo y el platino, o, como dice al final, en suma, el oro y la plata. Entonces, el fragmento proporciona una descripción poética y exuberante de la abundante naturaleza y recursos naturales de Filipinas, presentando un escenario de riqueza y diversidad natural. Jaena utiliza un formato que nos recuerda, tal vez, a la tradición estadística de textos coloniales, como las relaciones geográficas, en el que hace un inventario material de los recursos que existen en Filipinas y su valor para poder explotarlo, o, como mínimo, ofrecerlo a quien está escuchando para captar su atención. Y, por ende, enfatizar la necesidad de proteger, criticando de nuevo, en suma, a los frailes y a su gobierno. Y sigue, ¿no?, con esta comparación que hace entre las islas que constituyen la colonia, como Cebú, igual en superficie a la provincia de Gerona, como Negros, mayor que la de Almería, como Samar, igual a la de Lérida, como Mindanao, poco menor que toda la Andalucía, como Luzón, en fin, que es mayor la isla de Cebú, mayor que Portugal, doble que Grecia, tres veces la Suiza y bastante mayor que Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia reunidas. Y estos comentarios que aparecen entre paréntesis son los comentarios que añade el editor sobre el discurso. Entonces, lo que vemos en esta descripción, casi imposible, sobre los espacios en Filipinas, lo que creo que está intentado hacer es un mapa imaginado para referenciar la escala entre las islas filipinas y los territorios españoles y europeos conocidos, buscando destacar la importancia y magnitud de Filipinas, imagen y semejanza de España. Acaba, en la pregrina agrupación de aquellas españolas islas en la Oceanía Esparcidas, semeja un buqué de flores que con mano hidalga ha prendido la próvida natura en el pecho, junto al corazón de la madre España. Prolongados aplausos, pero siguen los aplausos, pero, así como el sentimiento no implica memoria, presto se ha olvidado la metrópoli de sus predilectas islas. Entonces, reitera ese olvido sobre el espacio filipino y emplea una variedad de mecanismos retóricos en su discurso que desempañan un papel fundamental en la construcción de su mensaje. Su perspicaz técnica se ve reforzada por el uso de metáforas, como el buqué de flores, que podría representar las islas y que evoca esa imagen poética propia del romanticismo de las islas agrupadas por la mano hidalga en una referencia que recuerda a Ofelia y sus fantásticas guernadas de flores entre el filo de la vida más impresionista y el aguamiento que quiere relacionar con las filipinas. Y, como vemos, emplea también un tono persuasivo que involucra al público y genera empatía hacia la causa filipina, a la vez que critica el abandono de España. Además, la repetición que utiliza en la comparativa implica esa circularidad que se romperá en el momento en el que empiece con sus demandas. Posteriormente, nos hablará de la representación de filipinas en Barcelona y asegurará que el archipiélago no únicamente existe de una forma errónea y distante en el imaginario colectivo, sino que éste ya está en Barcelona y que todo aquello que se ha dicho del filipino sobre la pereza y la indolencia no existe emplazando a los trabajadores filipinos en el barrio por antonomasia obrero de Barcelona. Y él mismo sigue diciendo «Y cuando alguna vez les he sugerido la vuelta al hogar a estos trabajadores filipinos, evocando santos, recuerdos de familia, lazos de fraternidad, contestábanme con las lágrimas en los ojos, con los suspiros en los labios, exclamando ya la tenemos aquí presenta en nuestras hermosas filipinas. Barcelona, pues, señores, es una brillante protesta contra la pereza y la indolencia que al filipino se le achaca». Cierrocita. La eficacia de su elocuencia para saber quién era su público y a quién le estaba hablando. Del mismo modo que Reizal le habla directamente a la nación filipina cuando menciona la calle en Loac, en el Loli, tal y como nos avanzaba Anderson en Humanidades Imaginadas, se introduce en una comunidad peninsular y catalana que se empieza a imaginar como distinta y le habla a ambas para que estas reaccionen. Catalanés, el archipiólogo filipino se ofrece un vasto mercado donde dar salida a vuestros productos. Llevad allá a vuestras manufacturas que bien las necesitamos. Exportad allá los inmensos surtidos de vuestros almacenes. Arrebatad al extranjero aquellas plazas donde son aún desconocidos los productos de vuestras industrias. Campo extenso tenéis en Filipinas donde despegar las energías de vuestro genio mercantil. Finalmente, señores, una nación como España poseyendo como posee un tesoro en Oceanía allá en el Extremo Oriente, un pensil valenciano en Bulacán, un cubo en la Isla de Negros, una industrial y laboriosa Cataluña en Panay, un puerto rico en Batangas, una Arabia en Mindanao, una Virginia en los Camarines, una Andalucía en Cavite, una Perla de Oriente. Tiene aún esperanzas. A lo que acaba el discurso con todos estos aplausos frenéticos, abrazos y felicitaciones. Entonces, en la coda del discurso se dirige directamente a los industriales catalanes en lo que es una llamada a la acción dirigida a la burguesía para que exploren oportunidades comerciales en Filipinas, presentando Filipinas como un mercado potencialmente lucrativo, a la vez que ha representado el archipiélago como un lugar que necesita estar políticamente organizado, democráticamente, si se quiere restaurar el orden. Estas arengas y el trabajo ilustrado no implican cambios en el terreno político filipino. Esto es en el 89 y en los 90, digamos que todo lo que viene luchando López Jaena desde el 84, en que Rizal ya reconoce que sus discursos tienen un marcado tinte político, no logra mucho Jaena a partir de estos discursos y se vuelve gradualmente más separatista. Comienza a perder interés en convertir a Filipinas en una provincia de España y sus apelaciones se dirigen cada vez más a sus compatriotes filipinos en lugar de a los españoles y al gobierno. Y su expresión de nacionalismo se vuelve más revolucionaria que reformista. Uno de los primeros que hace este tipo de transición que no sucede por ejemplo del mismo modo en Rizal. Entonces, ya no cree en la asimilación sino que empieza a abogar por la independencia. Del mismo modo, eso lo hace estando en Cataluña y participando de la vida política en los circos republicanos. En octubre del 91, le escribe a Rizal sobre su asignación y planes de liderar uno de los distritos en Cataluña y en la misma pístola destaca sus desavenencias con otros miembros de la solidaridad básicamente con del Pilar con quien tenía una férrea batalla y asevera que quiere ser representante político por el medio hecho de que lo escojan con una suerte de vanidad y orgullo frente a los españoles y a los propios felipinos. ¿No? Y no sé si tengo ahora la cita creo que no. Vale. Pero básicamente lo que dice es esto que quiere ser parlamentario en Cataluña pero porque quiere demostrárselo a él mismo. Y acaba diciendo que pienso siempre que Filipinas solo obtendría la separación por medio de una sublevación. Entonces, el fragmento de Jaena muestra una combinación de pragmatismo y reconoce la necesidad de una lucha más radical para lograr la independencia. Y acabo con esto. Posteriormente le hacen la vida imposible en Barcelona para decirlo rápido y raso le cortan el dinero desde Filipinas que le enviaban porque ya empieza a ser una persona díscola para las autoridades que están en Filipinas y vuelve a Barcelona en el 93 donde funda el Lático Nacional que tiene no mucho recorrido porque tampoco tiene dinero y por último pues acaba muriendo fruto de una tuberculosis que le dura unos cuantos años hasta que el 96 muere el primero que también muere en Barcelona y ahí está depositado un bueno está en Montjuic su tumba por último quería comentar le hacen un pequeño fragmento los de la la publicación de España en Filipinas donde le critican retana le hace una esquela terrible pero con todo esto lo que quería mostrar es el personaje de Jaena y esta relación simbiótica con el movimiento de la propaganda que también se nutre de estos grupos intercoloniales con los que participa y esto es de desarrollo intelectual pero también político que refleja yo creo que las condiciones sociales y políticas de su tiempo en el sector del contexto barcelonés que abogaba por el republicanismo federal por último decir que a diferencia de Rizal el muere alejado de su patria solo no como deberían morir los héroes como se dice pero deja un legado duradero como decía Ponce un ferviente defensor de la causa filipina de quien sus palabras ardientes tienen toda la vemencia la energía la impetuosidad de un parlamentario muchas gracias muchas gracias muchas gracias a continuación tiene la palabra don Mario Roger Quijano Axle académico investigador en la facultad de música de la universidad veracruzana de México y el título de su ponencia es la canción de arte hispano filipina interacciones de la literatura insular en castellano dentro del salón musical filipino de finales del 19 a las primeras décadas del 20 aquí donde ponemos que sea nada más la pantalla aquí donde ponemos para que sea solo la pantalla que no para que quede solo la pantalla visualización bueno ok no se preocupe vamos a bueno que tal agradezco a los que están todavía presentes yo creo que lástima que no traje un tequila para que ahorita nos lo echemos verdad ya nos lo merecemos y bueno va a haber la música pero bueno el tequila no nos echamos las rancheras también pero bueno el caso es este bueno yo estoy un poquito tangencial a toda la cuestión de la literatura hispano filipina pero de alguna manera siempre jalo hacia ella esto se debe al hecho de que a mi siempre me ha interesado mucho el trabajo de la música contexto y entonces en ese sentido lo primero que se trabaja muchísimo dentro de la música es el concepto de pues obviamente el teatro lírico no todo lo que es ópera zarzuela opereta singspiel en fin y una de las cosas que a mi me sorprendieron es precisamente el hecho de que generalmente los músicos lo que hacemos es hacer todo el discurso musical pero al texto pues a nosotros pues nos vale no o sea pues el texto ahí está y que bueno no lo que importa es la música es la supremacía de la música sobre el texto pero en la parte nos damos cuenta que es una simbiosis entonces a mi siempre me interesó mucho trabajar eso de hecho puedo comentar un poco en esta relación que mi tesis de maestría fue sobre Carlos Pellicer que es un poeta tabasqueño mexicano que es el único que se presenta en la es el único que se presenta en todos los catálogos de los grandes compositores nacionalistas del siglo XX entonces eso me interesaba mucho de que bueno a ver qué es lo que ven los músicos en la literatura de estos poetas posteriormente en el doctorado trabajo lo que es zarzuela me interesa muchísimo y nuevamente regreso a esta parte de la música contexto y ahí es cuando de una forma pues uno se da cuenta que en realidad estos temas pues siempre van a estar interrelacionados no solamente con otras disciplinas cercanas sino a veces muchas veces pueden estar un poco más más allá y la gran sorpresa para mí es que cuando quise hacer el trabajo de zarzuela en México me interesaba mucho trabajar lo que propiamente es como una especie como esas maquetas que hay de una ciudad y de repente el arquitecto llega hablamos un poco de arquitectura porque en febrero hay mucho arquitecto y ponen la maqueta y estudian todo el contexto entonces me interesaba mucho todo ese contexto de la zarzuela en Latinoamérica y oh sorpresa aparece zarzuela en Filipinas y pues eso para mí me pareció de lo más en realidad aquí voy a decir algo que espero lo tomen en su justa dimensión yo creo que no hay género y aportación artística más relevante de la cultura española que su teatro lírico o sea que haya desde Manila hasta Buenos Aires de Buenos Aires a San Francisco y de San Francisco hasta en Venecia y en París para mí se resulta impresionante bueno el caso está que en ese sentido a mí me interesaba mucho estas relaciones aquí la canción de arte filipina es decir no me estoy refiriendo a la canción folclórica no me estoy refiriendo me estoy refiriendo a esa parte digamos más si quieren esos ropajes un poquito más pueden ser hasta cierto punto occidentalizados y las interacciones que hay con la literatura insular en castellano dentro del salón musical filipino obviamente me gusta siempre manejar el concepto una de las cosas que también y aquí se van abriendo muchos campos es por ejemplo ya el ICMU el centro el Instituto de Complutense de Ciencias Musicales ha hecho un trabajo fantástico solamente con lo que son las partes plásticas de las portadas de las partituras aquí me resulta maravilloso el hecho que aparezca esa polca para piano que se llama la filipina pero la filipina es en realidad una japonesa o sea es todo lo que lleva con un abanico con una especie de kimono además ahí con una especie como de más bien árabe en fin es toda la construcción que se va haciendo de la idea de filipinas estas son partituras escritas desde España o bien que se llame Cavite Cavite es un lugar de Filipinas de la Bahía de Manila y es un vals para piano escrito por un compositor dice a las bellas filipinas Cavite y luego recuerdos de Filipinas y sus cantares una colección de un gran popurri para piano entonces aquí tenemos ya probablemente toda esa presencia de la canción digamos del salón filipino y en ese sentido vamos aquí no se preocupen son 20 minutos este ok ok bueno la música de salón es un género que se desarrolla dentro del espacio doméstico porque hay dos espacios el público y el doméstico la zarzuela es el público y obviamente la música de salón lo que está dentro de la parte doméstica en el siglo XIX pues obviamente es el privado aunque hay una relación obviamente entre ellas es un fiel reflejo de la sociedad que lo procura manifiesta los gustos artísticos vigentes y a las veces un espacio de sinergia en donde se inmiscuye nuevos valores e identificaciones si durante el siglo XIX este espacio fue procurado en la sociedad hispano-filipina como un medio de identificación con los gustos y modas europeos porque claro el salón filipino es clase mediero alto hay una referencia aquí importante en los gustos y modas europeos así mismo en el transcurso de la búsqueda de una identidad nacional con la independencia de la colonia en 1898 y posteriormente con la ocupación norteamericana se va a gestar en un género propio y nacional uno de los antecedentes que ayudó a la génesis de estas obras fue que durante el siglo XIX los artistas europeos formaron a los vernáculos porque había que formar en el art du métier había que formar en el oficio de componer música de esta manera con lo que ellos obtuvieron el arte del oficio que posiblemente utilizaron en sus composiciones este trabajo surge de una recopilación de música académica filipina en la cual destacan piezas que utilizan textos en castellano de manera cronológica digamos que la primera historiográficamente hablando es la habanera de El viaje redondo una zarzuela con libreto de Regino Escalera y Federico Casademunt con música de Ignacio Mazaguer con seguridad este paso de la música pública a privada porque la música tanto de la ópera como de la zarzuela pasa en reducciones para piano y canto y entra al espacio doméstico pues obviamente es también es una manera de estar vigente hasta el siglo XX con estas obras entonces una de ellas es el viaje redondo que digamos que es 1978 una habanera viene de una zarzuela de costumbres filipinas en un acto y en verso con música de Ignacio Mazaguer Mazaguer se casa con una filipina y él hace una de las piezas más famosas que es la bella filipina con música y aquí empezamos con los nombres conocidos con la letra de Pedro Paterno entonces ahí ya vamos viendo que va apareciendo todos estos personajes no tiene una fecha propiamente pero lo interesante es que por ahí el dato no está del todo historiográficamente documentado pero todo parece indicar que es una es Pedro Paterno quien hace la letra de la bella filipina luego curiosamente los primeros nombres que empiezan a aparecer es Rizal Rizal tiene esta hay esta serenata con música de Ladislao Bonús es el recuerdo de la patria dulces dulces las horas que precisamente que luego todo mundo aquí hay una confusión porque hay quienes mezclan el recuerdo de la patria con el canto patriótico de María Clara y son dos piezas completamente diferentes una la primera es de Bonús y Bonús y curiosamente la revista española cultura y filipina fecha esta obra en 1900 pero probablemente fue compuesta antes ya que otras fuentes dicen que el propio Rizal solicitó al compositor que musicalizara el poema yo cuando oigo estas piezas a mí me me resultan si se oye ¿verdad? aquí va a salir el sonido ok nada más voy a poner 30 segundos o sea nada más es cuestión de esto lo interesante aquí es esto ¿no? o sea que una obra que se llama Recuerdo a la Patria suena así ¿lo oyen? ¿sí? ¿bien? esto es Schumann ¿sí? o sea esto de vernáculo y de caminos de ida y vuelta habanera ritmos tropical esto es Schumann ¿sí? este es un lead este es un lead de Schumann ¿no? es para una Schuberti una Schuberti de Manila en clase media alta en la avenida en una ciudad en una casa bien de Entramuros ¿no? pero bueno a mí es lo que me sorprende ¿no? el hecho de de claro que curiosamente el anterior si era una habanera el ritmo de habanera y que curiosamente eso es lo que va a ser el canto patriótico de María Clara me encantó encontrarme en lo que yo estaba buscando otras cosas en el Excelsior digamos la reproducción del canto patriótico de María Clara que hace precisamente Juan de Sagaún posteriormente este sí está en tiempo de danza cada vez que veamos danza tiempo de danza se refiere a una habanera ahí sí y lo interesante es que hay una versión ya en inglés entonces ya empezamos aquí con propiamente las versiones no lo voy a poner porque bueno es una habanera bueno a ver si hay un poquito luego el siguiente él empieza a ver muchas zarzuelas y ese paso hacia lo que propiamente es de lo público a lo privado hay algo muy famoso que se llama Ang Maya que es de las mayas son los gorriones de 1905 y es este vas de la zarzuela filipinas para los filipinos con letra de Severino Reyes entonces aquí ya empezamos otra vez a tener los nombres que curiosamente hace la versión en tagalo y en castellano y aquí aparece otro nombre de los geniales de la música que es José Estella que fue un gran director un excelente músico cuanta compañía llegaba de zarzuela ópera ópereta a Manila la dirigía o es José Estella o hacía composiciones para ellos son los que tienen precisamente allá me voy a ir un poquito más más rápido bueno empieza a aparecer esto que ya desde las zarzuelas las divas de las que se presentaban en zarzuela o en ópera lo que hacían era como una manera de gentileza al público cantar algo local y generalmente cantaban cundimanes que el cundimán es la canción romántica filipina en tagalo entonces pues ya el público se ponía loco ¿verdad? de estar escuchando que llega la diva y que canta en tagalo y además una canción de amor ¿no? además muy interesante ver el nombre de Deogracio Deogracia Rosario la letra entonces aquí aparece otro nombre Jesús Balmori que también es otro de los personajes que va a estar muy presente en todas estas traducciones lo interesante es ver en las partituras que lo que tenían a ver si hay un poquito de tiempo porque voy rápido tenía la partitura y tenían dos líneas lo interesante es ver cuál iba primero si la de castellano o la de tagalo y hay veces que era tagalo y luego venía la de español o venía la de español y la de tagalo solo hay alguna que de repente hace dos partituras distintas una para inglés y otra para español pero generalmente y luego la dificultad de que uno se da cuenta que no es una traducción exacta entonces generalmente el texto venía en tagalo por algún poeta tagalo y luego una traducción hecha por algunos de esos literatos importantes como Paterno Balmori en sí y te vamos a ver la música de Francisco Santiago algo dedicado a pura Villanueva purita esposa de Teodoro Calau entonces vemos que también están todos en el mismo ambiente pintores músicos literatos y demás amorosa esta la bailamos la doctora Sinardet y yo el año pasado es un foxtrot aquí vemos la presencia una presencia general general en todo el mundo del jazz entonces está la la implicación no nada más de pasar de los ritmos de la habanera luego del vals y posteriormente del foxtrot sino realmente toda una historia es que la historia de la música tiene esto ahora una cosa muy interesante aquí a notar es que si algo procuraba y eso lo expuse en Verona hace unos meses el gobierno norteamericano durante la ocupación era la ópera ¿por qué razón? porque la ópera no es subversiva en cambio en estos ambientes sí podía haber cierto cuidado de a ver vamos a ver qué es lo que están en cierto modo componiendo qué cosas hay en fin o dónde esta cuestión que va letra de Jesús Malmori y la música de para mí el más fino de los compositores filipinos que es Nicanor Abelardo Jalica Ben Danza Filipina con Zahagún Hernández Poesía Española de Burgos con Led La traducción de Severino Reyes es la canción de una zarzuela existe una versión para violín lo que apoya el concepto de música de Salón el famoso collar de Zampaguita es un one step y luego Mi Bandera con textos de Alberto Campos Alberto Campos trabajaba en la sección en inglés de una de las de las este ¿cómo se llama? de las publicaciones que se estaban haciendo es decir yo desde mi punto de vista veo un poquito más complejo el panorama para mí el diálogo no es que lo que pasa entre dos polos que es España y Filipinas sino que es España Filipinas Estados Unidos modas modas hay 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 todo esto el hecho de que me digan himno himno one step verdad o sea un himno mi bandera además y bueno Alberto Campos maneja muchísimo esto Balintahuac con letra de Jesús Balmori también además digo igual alguien puede desarrollar todo un trabajo solamente con las portadas de los de los este de los de las partituras Nissan Cairo donde estás mi vida que de hecho luego también se convierte en una película con texto de asistio música de Nicanor Abelardo Salinza Castila así lo ponen con traducción al castellano de Jesús Balmori con una dedicatoria a las hijas del doctor Francisco Texón que es conocido curiosamente en lugar de poner dos líneas por cada idioma en una partitura se presentan las dos versiones en dos partituras diferenciadas lo que les decía en Tagalo y luego en Castila Cabezas de Barangay un filipino Foxtrot Cabezas de Barangay son como los jefes de barrio igual fecha de composición del 2029 hay una letra en inglés letra en español y así lo ponen letra en Spanish Jesús Balmori dedicada a un club de Bachelors Club y además interesante notar en la partitura o en los datos que estaban grabados por discos Colombia entonces ahí vemos también toda esa interacción cancionero filipino me encanta porque es también de José Estella y tiene todo lo que puede tener hay un cundimán hay un balitao hay una danza que es la cigarrera y la cigarrera es una habanera otro balitao otra danza en hamaca ¿verdad? y filipino Mores ¿quiénes son los libretistas? Rivera Rodríguez Capilli ¿alguien sabe quién es Capilli? como seudónimo por favor si alguien lo sabe yo este Capilli me lo encuentro acá a rato me gustaría saber quién es el que va Pakiusaf es un condimán que hace precisamente Francisco Santiago para con letra de Jesús Balmori para Amelita García que fue una famosísima cantante de ópera que se presentaba en el MET entonces viajaban había muchas compañías que viajaban de ópera a insisto había esta sección digamos de occidental que continúa con los con los los gustos y los los gustos de occidentales y se presenta a Tuti del Monte se presenta Amelita Galicurchi y no era digamos el mejor lugar pero sí era como digamos esas giras que hacían Hong Kong Shanghái Batavia Manila pasaban por allá y entonces Amelita García Curchi Madeline Arau amanecer con letra de Jesús Balmori posiblemente una como se dice una póstuma y Kirin me encanta porque dice sola tú en lugar de decir solo tú también invento bueno aquí voy a decir algo que a lo mejor me van a sacar los pelos los filólogos yo encuentro un español un poquito extraño en los versos dicen allá te voy a trovatear o sea de hacer de trovador o sola tú a ver como que sola tú solo tú o pasas aladamente como que aladamente o sea hay como un cierto gusto un poquito de modé yo encuentro un poquito un poquito de modé a Balmori tengo que leer un poquito más sobre él pero no encuentro digamos esa como que va un poquito un gusto no tan contemporáneo sino un poco atrasado un poco un sentimental un poquito no muy no muy refinado y aquí dedicado a Celedonia que fue un este ahí voy ahí voy ahí voy dos minutitos los pájaros que es un vals para canto no una poesía que es música de Estela y curiosamente toda esta cuestión que va con respecto a esto puntos de reflexión porque ya estamos al final el Salón Filipino como un espacio de identidad social y cultural como en cualquier otro lado pero un espacio de identidad social y cultural clase mediero es decir también existe eso no todo el mundo estaba en el Catipuna ni todo el mundo estaba con manifiestos hay esa otra parte de la sociedad que también está es parte de esa de esa visión el texto es pretexto pero consecuencia de una afiliación con el lenguaje a mí me llama mucho la atención esto también en Severino Reyes y en algunos que de repente si jalan esta parte de Tagalo y de repente se inmiscuyen en el castellano y los que definitivamente lo hacen desde el castellano y aún echando un poco de ojito hacia el Tagalo y hacia el inglés traducción es de ida y vuelta para tres espacios el Tagalo el castellano el inglés los temas de Estela no son subversivos para eso hay otros campos y ya lo he comentado en este caso la ópera sin mucho cambio en el contenido literario porque me parece que es como muy continuo más bien hay cambios y muy relevantes en el aspecto musical es decir encontrar distintos géneros significativo que durante el auge de la literatura filipina en español varios de sus protagonistas hayan discurrido en los espacios musicales y es que es donde yo abro verdad porque a veces parecería que no pues Balmori solo novela no Balmori estaba muy metido en todo esto y yo pienso que bueno todavía hay varios proyectos a desarrollar para ese espacio interdisciplinario me gusta mucho esa foto porque me encuentro la foto ¿quién es el de la izquierda? ¿quién me lo reconoce? ¿el de la izquierda? bueno de acá sí bueno Balmori y nada más en una crónica de arte entrevistando a Miguel Fleta que Miguel Fleta fue un tenor famosísimo español fantástico y este y bueno pues ahí va ¿no? yo nada más bueno no hubo oportunidad de escuchar un poquito más de música yo entiendo que estamos un poquito cansados yo les iba a cantar pero bueno seré en otra ocasión ok bueno no porque lo que pasa es que muchas de estas versiones curiosamente en internet las tenemos en tagalo pero yo veo la partitura y la partitura está en español entonces yo digo bueno pues se las canto en español para que por favor la conozcan en español pero bueno seré en otra ocasión ok muchísimas gracias ahora si hay pregunta o comentario intervenciones desde el público son más que bienvenidas la primera ponente la doctora decía que Amelia decía que mañana ya estará también moderando y que también estará encantada en responder posibles preguntas o comentarios que se hagan hacia ella que como ella misma expresó se tenía que marchar aparte siguen nuestros dos ponentes dispuestos y gustosos a responder gracias gracias a los parlantes tenía una pregunta para cada uno si me permite uno para Mario si puede enseñarnos la diferencia entre el cundiman o la especificidad del cundiman opuesto a estas otras formas porque en filipinas creo que la habanera foxtrot todas esas otras formas son efectivamente llamadas cundiman o son identificados como cundiman así que si uno busca cundiman en youtube o internet aparecen todas esas otras canciones de las arzuelas así que me pregunto si hay algo específico del género de cundiman que lo diferencia de las otras formas entonces una pregunta para Mario y otra pregunta para el otro caballero cuyo nombre me se me olvidó Robert Robert y si el mensaje uno de los mensajes más centrales en la obra de Graciano López Jaena era su antifrailismo y me pregunto si ese mensaje resonó con un público catalán en aquella época en los fines del siglo XIX o si solo pasó por alto en favor de otras políticas y otros intereses del cual fue parte de la política contemporánea de la época catalán porque me pareció una vez más fundamental ese elemento del antifrailismo de los propagandistas filipinas y filipinos y su mensaje o sus reclamos para la reforma y en ciertos casos independencia gracias gracias bueno yo rapidísimo yo la pregunta viniendo de un filipino o sea me da un poquito de prurito contestarlo porque a lo mejor no sé si vaya a ser exacto yo entiendo que el kundiman es una canción con acompañamiento generalmente de guitarra que se dio durante el siglo XIX era muy obviamente fue un texto amoroso e insisto esto era como algo que yo me encuentro muy bueno y hubo a Tang de la Rama y muchas que hacían esto y la canción vamos a decir así popular pero un poco más para arriba de la canción solista amorosa de pequeño ahora definitivamente lo que viene hay una de las partes donde se decía que había uno de estos de estas obras que era la de Dalita que a lo mejor era el primer kundiman académico es decir como que ya con ese ropaje de las formas occidentales y las armonías digamos más contemporáneas más depuradas porque a fin de cuentas tanto Schubert como Schumann cuando realizan los líder pues obviamente lo que hacen es también sacar de la música folclórica o sea Schubert tiene mucho de música folclórica pero no definitivamente aunque si de repente pones kundiman a mí me da la impresión que te sale esta canción un poco más popular romántica ahora Foxtrot amorosa estas piezas no definitivamente eso no es kundiman no eso no es kundiman ahora ahora sí gracias por la pregunta y y sí se me quedó corta la presentación entonces no pude añadir como algunas otras cosas pero básicamente por ejemplo el discurso que hace la exposición universal después de la exposición universal en el 89 el objetivo principal delante de esa imagen que plantea de las filipinas es llegar al punto donde critica la frailocracia y implica también como al español y al catalán que llegue a entender que eso tiene que cambiar entonces esa imagen como tan idolatrada de filipinas pero necesaria es necesario controlar ese espacio y por lo tanto dejarlo que los frailes lo dejen de controlar entonces como darle los poderes a otros para hacer la misma denuncia y que salgan los que ahora están en el poder y me dejé pues uno de los fragmentos en los que este diálogo sucede en los grupos masónicos el grupo masónico La Concordia y con La Solidaridad se juntan se encuentran en banquetes y es Graciano López Jaena quien comparte pues una vez más esa necesidad de que los frailes pues abandonen filipinas y son Manuel Abra Luis Ballester y también Moraita republicanos que hablan de ese poder teocrático se ponen del lado de estas demandas filipinas pero por lo demás si que se encuentra como decía antes como una serie de imitaciones de conexiones inconexas que a veces participan de sus planteamientos a veces se separan también para entender las dinámicas que suceden en la Cataluña de finales de siglo donde soberanía republicanismo también está discutido en muchas capas así mismo si pensamos también en el catalanismo también hay que pensarlo de la misma manera monárquico o no monárquico pensamiento que implica muchas capas no únicamente en las que defendían los catalanes sino también en los filipinos entonces a tu pregunta disculpa que me he enredado un poco es que sí que hay este reclamo que se confirma desde sobre todo muchas elogias masónicas para contribuir a que las causas de los filipinos y el fin de la farelocracia pues suceda aunque eso pues al final no conlleve ningún cambio significativo muchas gracias alguna otra pregunta pues entonces yo creo que aquí estamos muchas gracias muchas gracias por las ponencias mi pregunta es para Robert también me encantó la presentación no hay muchas personas que presten atención tanta atención al trabajo entonces ahí volví entonces agradezco tu tiempo y tu sabiduría mi pregunta es sobre la última parte de tu título y de vuelta a Manila creo que por ahí iba un poco tu charla y tuviste que correr un poco al final entonces quería saber si el mensaje de López Jaena difería en torno a debido al receptor de su mensaje si era para los catalanes en el discurso en la exhibición mundial o si era en solidaridad si notas alguna diferencia cuando se dirige a un público o a otro si hay cierta diferencia de interpretación o como ves su proyecto en términos de la audiencia que lo recibe muchas gracias 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 por la pregunta si de hecho la última parte quizás la que tengo más verde pero que tengo más ganas de explorar y es que encontré una mención de de Graciano López Jaena como un patriota en una revista que se llama Sempre Avant del centro catalán de Manila que ocurre a partir de la primera parte del siglo XX entonces era más como una vuelta imaginada en la que pensaba como toman los catalanes que viven en Manila la representación de Jaena como un patriota para entender su circunstancia en un espacio norteamericano en el que se sienten también de una manera nostálgica catalanes de una manera nostálgica y también colonial pero lo que comentabas de Rizal a mí lo que me fascina de su figura es que él sabe quiénes son su público y su perspicaz retórica lo demuestra sabiendo a quién se dirige en la exposición universal de Barcelona criticando los objetos que han utilizado luego cuando escribe a Rizal diciéndole que prácticamente se quiere presentar como a candidato porque quiere lograrlo como un hito personal entonces como hay cierto individualismo en algunos momentos o vanidad por su parte queriendo demostrar que él puede llegar alto entonces creo que también hay esa competitividad que sucede y que por ello le supone también las desavenencias con Del Pilar durante ya la segunda etapa de la solidaridad que es del 91 hasta el 95 pero sí que es un orador muy hábil y que afila muy bien a quien dispara muchas gracias más alguna otra pregunta pues si no hay ninguna otra pregunta un agradecimiento profundo a los ponentes a la organización y por supuesto al público muchas gracias y damos por concluida la primera sesión gracias 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 aplausos 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 aplausos